Hola, ¿cómo estás? Soy Néstor Ralfaro. En mi libro Empoderando su Marca Personal, te comparto algo por lo que yo pude hacer realidad mi deseo. Voy a compartir contigo que la acción es una de las fórmulas o uno de los secretos para poder hacer realidad nuestro deseo. Pero tenemos que convertir nuestro deseo en una meta para poder empezar a hacer planes y poder alcanzar ese deseo y hacer que ese deseo se haga realidad. ¿Qué estás haciendo para hacer la diferencia en tu propia vida? ¿Qué estás haciendo para marcar la diferencia en tu casa, en tu trabajo, con tus clientes? Yo te mostro que empieces a actuar ya mismo, porque la acción hace la diferencia entre la gente exitosa y entre la gente fracasada y que siempre mira las cosas negativamente. Que estés bien, porque deseo lo mejor para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!